Bueno mis amigos, ustedes saben que ayer se generó una gran polémica dentro del PNP porque el alcalde de Yauco y al mismo tiempo vicepresidente de La Palma pues hizo una serie de señalamientos contra el comisionado electoral del PNP, nuestro amigo Jorge Dávila. Y entonces pues ayer el alcalde estuvo un buen rato ahí. Estuvo aquí y fueron... ¿Qué dijo? Vamos a ver qué dijo. ¿Qué no dijo? Le pidió la renuncia a nuestro amigo Jorge Dávila. Vamos a verlo, vamos a verlo. Un presidente de un partido político le presenta su directorio a una persona que no votó en las últimas tres elecciones. A una persona que no solamente es culpable de que el PNP haya perdido las pasadas elecciones, sino que es culpable en el año de los 3.000. ¿Por qué es culpable? Bueno, porque no votó. Y ayudó a la victoria del Partido Popular Democrático. Claro, ayudó a la victoria del Partido Popular en el 2004, perdimos por 3.000 votos, pues él fue uno de ellos. Sin embargo, sí puede trabajar. Mira, tú sabes cuántos PNP se quedaron desempleados con la ley 7, un montón. Sin embargo, nunca se quedó desempleado. En la casa. Trabajó a los cuatro años para el gobierno de Fortuño y vivía allá en la Florida. ¿Cuántos PNP se quedaron en la casa? Miles. Y él no se quedó en su casa. Él estaba en Puerto Rico en calle y coordinando la electoral. Él no estaba en Florida ni votó allá, como él dice. Si para tener compromiso con el PNP tengo que tener un contrato en el gobierno, financiado por el Estado mientras vivo en la Florida, que venga Dios y lo vea. El compromiso con el PNP tiene los miles de puertorriqueños que trabajan por este partido a cambio de nada. Los funcionarios del colegio quedaron desempleados con la ley 7. Esos son los que tienen el compromiso con el PNP, que aún así fueron a votar y que aún así trabajaron. Él ni votó, ni trabajó, ni hizo nada. Simplemente cobró del gobierno para estar allí. Eso es impertinente, es imprudente. Yo el renuncio ahora mismo. Le hace un flaco servicio al PNP. Jorge Dávila, ¿cómo está? Muy bien. Buenas noches. Bienvenido. A todos ustedes. ¿Te toma por sorpresa todo esto? No, no me toma por sorpresa. ¿No? No. No, lamentablemente Abel Nazario se ha convertido en el fiscalizador número uno del PNP. Abel Nazario ha cuestionado mi integridad, ha cuestionado mi ética y mi moral. Y yo le agradezco al compañero Abel Nazario porque me ha puesto al mismo nivel de una persona que yo admiro, que yo respeto y que lo considero el mejor gobernador que ha existido en Puerto Rico, el doctor Pedro Rosselló. ¿Por qué? Pues porque los mismos ataques destemplados, infundados, que ha hecho toda esta semana, porque él se fue de Mediatura en lugar de estar atendiendo el municipio de Yauco, que para eso fue electo, y en vez de estar fiscalizando al Partido Popular, se ha dedicado a lanzar ataques contra mi persona. Y lo mismo hizo contra Pedro Rosselló. Abel Nazario, que hoy dice, me acusa de ser inmoral, es la misma persona que le dijo pillo y corrupto a Pedro Rosselló. En la campaña primarista de Pedro Rosselló contra Luis Fortunio. Ese es Abel Nazario. Y Abel Nazario se jacta de que él representa la base de este partido. Falso. Que ponga el oído en tierra. O sea, para Abel Nazario, Pedro Rosselló era un pillo y un corrupto. Eso era lo que él decía en la campaña primarista del 2008. Pero él ha apoyado ya a Ricky Rosselló. El hijo de Pedro Rosselló. Y él alega que él es uno de los portavoces y que comparte la visión de Ricky Rosselló. Y era el mismo que le decía pillo y corrupto a Pedro Rosselló. A quien yo admiro, a quien respeto, para quien trabajé por seis años y medio en el gobierno. Y lo considero el mejor gobernador de Puerto Rico. Ese es Abel Nazario. Y la base del partido que él alega representar. Yo he estado visitando toda la isla con Pedro Pierluisi. Y la base del partido lo que quiere es disciplina. Lo que quiere es que los trapos sucios se la ven en casa. Lo que quiere es que fiscalicen al Partido Popular. Lo que quiere es que los oficiales electos por el pueblo hagan su trabajo. Abel Nazario, mientras ha estado toda esta semana lanzando ataques infundados contra mi persona, abandonó el municipio de Yahu para lo que fue electo. Pero su gran crítica de él dice que usted ha sido nombrado comisionado electoral, que su labor principal va a ser reactivar a estos PNP que no votaron en las pasadas elecciones y que con qué moral usted va a hacer ese trabajo cuando usted no votó en las pasadas elecciones y trabajó. Yo di el ejemplo. Me reactivé. Después que lo nombraron como director ejecutivo de la parte. Por eso es que tengo la fuerza moral para pedir la reactivación de los miles de PNP. ¿Ese es el mensaje que usted va a llevar a la base del PNP? Claro que sí. Esa es mi responsabilidad. Y estaré en Yauco y trabajaré con el alcalde de Yauco en la organización y reestructuración del partido a nivel político y a nivel electoral. Pero yo no quiero pensar que el alcalde lo que está sugiriendo es que yo hubiese cometido un acto ilegal. Yo no sé si él acostumbra a hacer eso. Yo no acostumbro a hacer eso. Él reconoció a la regla. Que estuviera fuera de Puerto Rico y votara. Yo soy un hombre de ley y de orden. Si yo residía en el estado de la Florida, donde me correspondía votar, en el estado de Florida. Igual que si tú resides en el municipio de San Juan, te corresponde votar en el municipio de San Juan, no en el municipio de Yauco. Así que yo cumplí con la ley. Y lo que él dice es muy cierto. Yo nunca he necesitado posiciones. Yo trabajé en Calley por una ayuda que me pidió el partido a tres semanas de las elecciones donde no había funcionarios de colegio. Él indica que lo que usted hizo durante el cuatrinio pasado fue cobrar cheques millonarios o miles de dólares del gobierno de Puerto Rico. Y miente a Belnazario. Miente al decir que usted tenía contrato bajo la administración de Luis Fortunio. Miente. Miente a Belnazario. Yo era empleado de una compañía privada que tenía oficinas en Miami y oficinas en San Juan, Puerto Rico. Y yo era empleado. Yo era asalariado. Miente cuando dice que yo tenía contrato en el gobierno de Luis Fortunio. Pero entonces es una cosa bien seria, Júnior, porque estamos hablando de que el vicepresidente del PNP está lanzando una serie de ataques de difamación y de mentira contra el comisionado electoral. Es lo que usted plantea. Y él es el que le hace un flaco servicio a nuestro partido. ¿Usted cree que la base del partido cometió un error en haber seleccionado a Belnazario como vicepresidente de La Palma? Yo no voy a pasar el juicio por la decisión que tomó los delegados. Lo que sí yo creo que está ocurriendo es que los delegados que lo eligieron están pasando juicio por sus actuaciones. Pero una pregunta, ¿qué dice Pierre Luisi de todo esto? Algunos estarán arrepentidos. ¿Qué dice Pierre Luisi de todo esto? Cuando usted habla con Pierre Luisi, Pierre Luisi está viendo los medios. Y está viendo todo y está escuchando todas las radios porque él está al día de todo lo que está pasando. Y él escucha a Belnazario como lo escuchó anoche aquí. Que yo sé que él sabe lo que dijo a Belnazario anoche aquí. ¿Qué hace Pierre Luisi? Le da intusiones a usted y le dice, vete y defiéndete. No aguantes más. No, yo no necesito instrucciones para defenderme. Pero ¿y qué dice entonces Pierre Luisi? Bueno, Pierre Luisi yo creo que sacó unas reacciones. Y lo que Pierre Luisi dice es que cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe la dedicación, el compromiso, la conducta intachable que ha guardado este servidor, tanto en el servicio público como en el servicio a mi partido. Yo he luchado por el ideal de la estadidad desde que tengo recuerdo. Yo fui funcionario de colegio. Yo vengo de abajo. Yo no llegué el otro día. Yo empecé siendo subdirector en la Autoridad de los Puertos en el año de 1993, sin ningún padrino. Yo era funcionario de colegio. Fui presidente de unidad en Bayamón. Se lo pueden preguntar al alcalde, siempre alcalde para mí, Ramón Luis Rivera Padre, que cada vez que yo iba a una reunión en mi tiempo libre, como presidente de unidad, reconocía a esta persona que fue nombrado jefe de agencia. Y muy bien pudo haber dicho, ahora no tengo el tiempo. Siguió sirviéndole al partido como presidente de unidad. Y está sentado con todos los demás presidentes de unidad de igual a igual. Ese es Jorge Dávila. Pero ¿por qué si a Benazario tiene este comportamiento que usted destaca, que le dijo corrupto y qué más? Y pillo a Pedro Rosselló. Y ahora la emprende contra usted. Y en el pasado la ha emprendido contra otros líderes. ¿Por qué no la aplica en el reglamento? Usted tiene un reglamento. Que lo acabaron, acabito de colar. Para probar, un reglamento calientito. Que está ahí, que dice claramente, yo recuerdo que lo debatimos aquí extensamente, que dice claramente que ningún PNP puede cuestionar o lanzar el lodo o viciosamente contra otro PNP. Máximo si es una figura pública. ¿Y si usted dice que usted no tenía contrato? ¿Por qué no la aplica? ¿Le tienen miedo a Benazario que no le metiera el reglamento? No, yo creo que en su momento se atenderán los asuntos. Yo estoy seguro, él de hecho, ha dicho que él va a traer el asunto ante el directorio del partido. ¿Qué es lo que debió haber hecho? A Benazario tiene mi número de teléfono. Él me pudo haber llamado. Él pudo haber aclarado cualquier duda. ¿Cuál es esa espinita que él tiene contra usted? ¿Usted le hizo algo? ¿Que él tiene una espinita ahí? Yo sería incapaz. Él dice que usted se fue de hacer campaña en contra. ¿Que usted le hizo campaña en contra? ¿Cuál es la espinita ahí que no quiere soltar? ¿Sabe quién se está haciendo campaña en contra? A Benazario. ¿Sabe quién está haciendo una campaña en contra del partido no progresista? A Benazario. Y yo creo, invito al compañero, que se dedique, si él alega que él representa la base de este partido, que escuche a la base. Él no ha cuestionado la residencia de Toller, el superintendente de la policía. Él no está discutiendo el tema que más nos atañe en este momento y que es una discusión pública, la reforma energética. Pero él dice que es porque no le preguntan. Ah, bueno. Él está en la radio todos los días. En lugar de estar perdiendo el tiempo, porque le tengo que decir al compañero, yo voy a ser comisionado electoral del partido no progresista. Y voy con un compromiso muy grande a defender los intereses de mi partido. ¿Se va a desquitar como comisionado contra Benazario? Nunca, nunca. Es más, lo invito a que ya lo vemos. Yo no tengo problema, yo no guardo rencor, pero creo que se está haciendo un flaco servicio. Él mismo, como vicepresidente electo, y tiene todo mi respeto, él fue electo, es un proceso legítimo. Yo nunca lo he cuestionado. Yo no le cuestiono a él que haya decidido abandonar, correr para la alcaldía de Yauco y que está haciendo campaña para la presidencia del Senado, que es lo que hace. Yo no se lo cuestiono. Ahora mismo. Ahora mismo. Siendo alcalde. Siendo alcalde. Yo no le cuestiono. Eso es una decisión muy personal de él. Con suelo de alcalde. Jamás me he metido en la vida privada de nadie. Ni de mi partido, ni de los opositores. Y yo lo único que le pido al alcalde es que no se entrometa en mi vida privada. Y que no cuestione mi integridad. Porque no se lo voy a permitir. Pero es que su puesto no es privado, es comisionado electoral. Es una posición del partido. Pero mi vida privada, donde yo viví y a qué me dediqué, en los años de vida privada mía, no son asuntos de Abel Nazario. Son asuntos míos que conozco yo y mi familia. Porque nadie conoce por lo que pasó Jorge Dávila cuando se tuvo que ir de Puerto Rico en el 2001. Yo le invito a hablar de hablar conmigo. Le puedo dar el lujo de detalle de los sacrificios que tuvo que hacer este servidor y mi familia. Porque los que estamos aquí, estamos acostumbrados. Ya yo tengo las cicatrices. No me molesta. Pero mi familia, que dolorosamente me tuvo que acompañar cuando tuve que tomar la decisión de irme de Puerto Rico porque no conseguí un empleo aquí, sufren de esos ataques. Los escuchan en la radio. Ellos sí sufren. Yo no, yo estoy acostumbrado y no le guardo ningún rencor. Los invito a trabajar por el partido nuevo progresista. Yo voy a trabajar a la comisión con la misma dedicación, con el mismo fervor, 24 horas al día, 7 días a la semana en favor de mi partido y a devolverle el balance electoral que debe haber en la Comisión Estatal de Elecciones que sea violentado. Me tengo que ir, pero, este, ¿tiene fuerza moral Abel Nazario para criticar tu integridad? Ninguna. Y para criticar este... Ninguna. Tu... Ninguna. Y, ciertamente, es un oficial electo. Yo no soy un oficial electo. Yo soy designado porque tengo la confianza del presidente del partido. Pero que no piense Abel Nazario, que porque él es electo y yo soy funcionario designado por el presidente del partido, le voy a aguantar que lance lodo contra mi persona. Eso no se lo voy a permitir. Si él tiene una diferencia política conmigo, la discutimos. Yo no guardo ningún rencor. Yo voy a estar trabajando de la mano de Abel Nazario como presidente del Comité Municipal que es de Yauco para garantizar que distinto a lo que tuve que hacer en calle y tres semanas antes de ir a buscar funcionarios, tres años antes nosotros empecemos a buscar los funcionarios. ¿Cuánto tiempo usted perdieron las elecciones? Eso alega él. Exacto. Eso alega él. Y yo le digo a él que yo no voy a cometer ningún acto legal. Nunca lo he cometido ni lo voy a hacer. Mientras vivía en Florida, voté en Florida. Siempre he ejercido. Es más, puedo señalar que soy el primer comisionado posiblemente que ha votado por el presidente de Estados Unidos. Y orgullo lo tengo. Pero sacrifiqué inclusive mi ciudadanía de primera clase que tenía hasta el día que dejé de residir en Florida para venir a residir en Puerto Rico, para trabajar por mi partido, para rescatar a Puerto Rico del mal gobierno del Partido Popular. Ese es mi norte, esa es mi meta, y voy a seguir luchando por la estadidad. Y estos ruidos, de hecho, quiero aclarar, estas van a ser mis últimas declaraciones respecto a este tema. De aquí en adelante yo me voy a enfocar en el trabajo que me ha sido encomendado, que tengo una gran responsabilidad y le digo a todos los servidores del Partido No Progresista que están en la comisión que estoy ansioso. Siempre los he respetado, los he admirado desde afuera. Ahora me toca ser parte de su equipo. Bueno, pues, mejor le tenemos todo el espacio, como se le dio ayer al alcalde, le tenemos todo el espacio. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. El jueves que viene seguimos en el panel. Y si quieres, puedes dialogar con Abel aquí. No tengo ningún problema. Así venimos a dialogar. Lo que no voy a entrar en controversia pública con el señor Alcalde. Gracias, Jorge. Creo que están ahí los dos puntos sobre la mesa. Allá los miembros del PNP y el liderato y la base, como usted muy bien menciona, pues que tomen... Analicen. Analicen y tomen las decisiones. Venimos rápido. Vamos a hablar con la Administración de Desarrollo Laboral y su directora que tiene ahí unos proyectos y unos anuncios importantes que hacer. Venimos rápido. Eso no vaya nadie. Más videos en SistemaTV.com